Y bueno chicos, hola que tal, aquí les traigo en esta ocasión la misión Sintas Error en asalto y en la máxima dificultad. Bueno, mientras vemos de fondo esta partida, quería decirles que la verdad habría que estar un poco loco para jugar esta misión en solitario, ya que me parece que es una misión de las más complicadas hasta ahora en el Payday 3. La verdad es que está muy difícil hacerla en asalto, esta parte también nos hay que hacerla en sigilo para empezar porque si no se pone bastante jodida. Así que bueno, este video será más que nada para hablar acerca de lo que nos ha dejado este nuevo update 1.1.0 y también comentar acerca de este DLC Sintas Error. Realmente vale la pena comprar todo el bundle, realmente vale la pena gastarse un dinero extra para comprar todo lo que trae este DLC. Bueno, desde ya decirles que hoy día subí un video acerca de las armas, hice un review de todas las armas que trae este DLC. Y bueno, la verdad decirles que de todo ese DLC únicamente me gustó una sola arma nada más, imagínense. El resto, bueno, habrá que seguirlas probando al menos, pero yo diría que si van a comprar todo el bundle, al menos de todo este bundle, lo que me pareció siempre es interesante, sin duda alguna, es más que nada la misión. La misión sí me pareció interesante, a pesar de que no es una misión que digamos que dure tanto, que dure dos días y tanto, pero es una misión que sí te puede poner a prueba ya que es complicada de hacer. Se puede tornar divertida dependiendo de tus gustos, se puede tornar algo desafiante también. Sobre todo en asalto es muy complicada, como dije antes. En Sigiro es muy divertida de hacerla, también es un poco más sencilla. Y la paga, digamos que no es tan alta como uno esperaba, la paga de esta misión es, digamos, bastante promedio, por decirlo así. En cuanto al paquete de atuendos que trae este bundle, en realidad sí me parecieron bastante bonitos, la verdad. Un par de atuendos sí me gustaron, aunque eso ya es un poco más subjetivo, simplemente pues eso ya dependerá del gusto de cada uno de ustedes. Pero hablando así, en general de todo el DLC, como dije antes, la misión sí me pareció bastante buena. El mapa es muy bonito, el mapa está bastante bien hecho, bastante agradable, tiene un montón de detalles muy interesantes e innovadores. Bueno, esta parte ya hay que hacerla ya, digamos, no en asalto, pero también decirles de que en este mapa me parece de que lo que rompe en realidad con todo lo que es el equilibrio en cuanto a dificultad, sin duda alguna, son los drones. Los drones son bastante jodidos, son un enemigo bastante fastidioso, te quitan mucha vida. Creo que requiere una nerfeada porque sinceramente están demasiado, pero demasiado jodidos. Te rompen toda la armadura con unos cuantos tiros nada más, así que ya les digo, este mapa únicamente es para campear nada más. Porque no queda otra opción, sinceramente, la misión se puede tornar muy complicada y se puede hacer muy larga, sobre todo si estás jugando, en este caso, solo o con tus amigos. En este caso estoy jugando solamente con un amigo nada más, estamos jugando en pareja y la verdad es una misión, como dije antes, bastante desafiante. Bueno, aquí únicamente lo que hay que hacer es, obviamente, es tratar de aguantar lo más que se pueda campeando. Aquí simplemente hay que desactivar la IA, ahí está. Y una cosa así es muy importante, hay que tomar varios rehenes. Es muy importante llevarse rehenes y vamos a llevarlos ahí a una habitación que está en la parte inferior. Ahí van a ver, hay que meterlos ahí a todos porque ya vamos a campear. Es el mejor lugar para campear en este mapa, aquí está. En este caso, bueno, hay que abrirla mediante un código QR. El código QR puede aparecer en la parte superior donde están las oficinas, en la parte superior. Como dije antes, no queda más remedio que hacerlo de esta manera porque si te quedas expuesto aquí al exterior, los enemigos y los drones te van a hacer caca, te van a hacer mierda. Son demasiado complicados en esta dificultad, al menos en Overkill. Bueno, justamente hablando de la dificultad, como ya saben, han bufeado un montón de enemigos, han aumentado la dificultad. Los enemigos especiales ahora expandían con más frecuencia, aparecen más enemigos especiales, ya sea como clockers, tasers, bulldozers, por cada ronda. Los enemigos ahora son más letales, son un poco más rápidos. Me parece que les ha aumentado un poco más el tiempo de respuesta, están mucho más ágiles, mucho más despiertos que antes. Y ni qué decir de los drones, que ahora se han convertido en nuestro nemesis. Así que aquí nos quedó más remedio que estar aquí campeando en esta sala. Pero en esta sala pues únicamente habría que dejar una puerta abierta nada más, porque la otra puerta no hay que abrirla por nada, porque si no se caga todo. Únicamente hay que dejar una puerta abierta, la otra cerrada, ya que así los drones no pueden entrar, los drones se quedan afuera siempre. Así que digamos que esta sala es el mejor lugar para campear en esta misión. Bueno, ahora se preguntarán, ¿a qué se deben estos cambios en cuanto a la dificultad? ¿A qué se debe que hayan tenido que aumentar el spawn de enemigos, hayan tenido que aumentar la dificultad en overkill? Bueno, aquí tengo a la mano la lista de cambios de este update 1.1.0. Un montón de cambios en realidad que me parecieron también interesantes, algunos cambios en cuanto al balance del juego, también unos cuantos fixes, una serie de cosas, una serie de implementaciones y mejoras en general para todo el juego. Me parecieron bastante interesantes, pero por supuesto que todavía falta mejorar un montón de cosas a este juego. Bueno, a mí particularmente me gustó la nueva línea de habilidades llamada Scrambler, también conocida como Codificador. Más que nada me pareció útil para jugar en sigilo, más que en asalto. En asalto me parece que todavía no le encuentro mucha utilidad, la verdad, a menos que sea únicamente para los drones, pero sinceramente tampoco es que sea tan útil en asalto en general. Un par de habilidades sí me parecieron interesantes, sobre todo lo que es para marcar a los enemigos, enemigos especiales como por ejemplo el sniper, la minivan o también a los techi, los nuevos enemigos especiales de esta misión. Bueno, justamente hablando de la van del FBI, en este caso aparece casi siempre en el mismo lugar, o sea, siempre aparece en la parte exterior, al frente del edificio. Así que en este caso no me parece que sea tan útil esa habilidad, al menos contra los enemigos, como por ejemplo, aquí están los drones, los drones sí son un poquito jodidos, la verdad. Apenas lo veas hay que destruirlos, porque si no te jodes, o también puedes hackearlos si gustas. En caso de que tengas la habilidad de Scrambler, por supuesto, me parece que deberían agregarle una especie de color diferente cuando lo hackeas, para que sí puedas diferenciarlo del que está hackeado con el que no lo está, ¿no? Para que si no te confundas y le dispares a uno que es amigo, ¿no? Entonces, pues, me parece que este juego también tiene cuantas cosas por pulirse también con este nuevo update. Sinceramente, pues, se han creado una serie de desbalances también con estos cambios. La verdad es que los drones sí quitan demasiada salud, te rompen la armadura muy rápido, sus disparos son demasiado letales, te bajan toda la armadura así al toque. Aquí estamos aguantando acá, digamos, en una parte muy jodida, y aquí puedes ver que este drone me reventó la armadura prácticamente con un solo pestañeo. Así que, pues, yo considero que debería un poquito bajar un poquito la potencia de sus disparos, porque me parece que están demasiado rotos los drones. Ahora, en cuanto a los techis, me parece que son enemigos que, más allá de su aspecto, me parecieron no tan letales, no tan de temer, ¿no? Al menos, para mi gusto. Un añadido interesante para esta misión, al menos, pero, sinceramente, no creo que sean enemigos los cuales te debas preocupar demasiado en invertir demasiadas habilidades en ellos, ya que, sinceramente, puedes detectarlas fácilmente cuando tu HUD empiece a distorsionarse, ahí te das cuenta de que está por ahí cerca un techi, así que, de esa manera, podrías, entonces, encontrarlas fácilmente, ¿no? Ahora, un cambio muy importante que también agregaron con este nuevo update, sin duda alguna, es la adición de los kits de reparación de armadura. Digamos que son bolsas de blindaje, pero en versión miniatura, por así decirlo. Unos kits que van a aparecer siempre cuando hagamos un intercambio de rehenes entre cada asalto, y también, cuando eliminemos a un bulldozer, te va a dejar ahí en el suelo un kit de reparación de armaduras. Bueno, la implementación de estos kits de reparación de armadura han dado a pie a que la gente que desarrolla este juego decidiera aumentar la dificultad en general, decidieran, pues, aumentarle también el spawn de los enemigos, aumentar el spawn de los bulldozers, de los clockers, de los especiales. Entonces, pues, de momento siento de que, si bien es cierto, los kits pueden resultar útiles de vez en cuando, sin embargo, todavía no me parecen que marque mucho la diferencia en la máxima dificultad, ya que estos kits únicamente reparan las piezas de armadura que han sido dañadas, no restauran piezas de armadura perdidas. Entonces, es ahí el gran problema, ¿no? Dicen que más adelante van a agregarle una habilidad con la cual, pues, se va a poder utilizar los kits para restaurar piezas de armadura perdidas. Esto seguramente se vendrá ya en el siguiente update. Digamos que ahí recién se va a poner el juego, digamos, más balanceado, más interesante, ya que si te quedas con la salud pelada, pues, quedes presa fácil de los enemigos. En este juego, al menos, la armadura vale más que la salud. Si te quedas con la salud así expuesta, prácticamente estás perdido. Entonces, digamos de que ese va a ser el momento en el cual el juego puede encontrar un mejor balance en general, ya que actualmente jugar en asalto es muy complicado, tan complicado que la gente prefiere jugar casi siempre en sigilo, al menos en overkill. Se sabe que actualmente en este juego la meta es jugar en sigilo, si quieres levelear, es más fácil, es más rápido, inclusive puede ser más divertido para algunos. Estamos en asalto, de momento siento de que tenemos, pues, un desbalance, ¿no? Estamos demasiado en desventaja con respecto a los enemigos, aunque eso podría cambiar, podría balancearse con el tiempo, ¿no? Revolcan el Payday 2, me parece que también la gente prefería casi siempre jugar en sigilo. Me parece que esto es una característica ya, digamos, ¿no?, típica, ¿no?, del Payday, ¿no?, de la saga de Payday. Sinceramente, el asalto siempre va a ser más complicado, pero al menos para mí me gusta jugar más en asalto porque me resulta más divertido, sobre todo por la novedad, ¿no?, la novedad que ofrece, pues, jugar en asalto en este juego, al menos lo veo así. El sigilo también es divertido, por supuesto, es muy divertido, pero digamos que el asalto siempre representa ese reto, ¿no?, que te hace sentir esa adrenalina. Así que, bueno, aquí pueden ver que estamos aquí aguantando. Esta es la parte final. Me parece que llevar torretas en esta misión resulta bastante adecuado, ¿eh? Las torretas ayudan bastante, sobre todo en esta parte, para que sirvan al menos como distracción, porque los enemigos aparecen por todos lados. Aparecen por atrás, por adelante, por el centro, por arriba, por abajo. Son demasiados enemigos que no dan tregua, prácticamente. Esta es la parte más jodida de la misión. Así que llevar torretas podría ser algo útil, para aguantar un poquito al menos. También, por supuesto, llevar o dejarse siempre, ¿no?, para el final una bolsa de blindajes también, para ayudar un poco, ¿no?, porque en esta parte siempre te van a reventar la armadura muy fácil. Repito, no sé cómo carajo acabamos esta misión a dúo, en asalto y en overkill. Creo que tuvimos suerte, porque, no sé, parece que los bots se comportaron a la altura, digamos, ¿no?, a la altura de un humano, por decirlo así. Pero bueno, en general, quiero decirle que este DLC me ha dejado reacciones mixtas. La verdad, me gusta la misión, me gusta la misión sobre todo en sigilo. En cuanto al resto, por ejemplo, ¿no?, el resto del bundle, las armas y los trajes, bueno, eso ya lo explicamos en el otro video que hicimos más temprano. Y en cuanto al update, me parece que el juego va por buen camino de a pocos, me parece que poco a poco está siendo mejorado, sobre todo en cuanto al balance, en cuanto a implementación, de mejoras, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, sí que hace falta, sí que se echa en menos un modo offline. Hasta ese día, no creo que una buena cantidad de gente se anime a comprar este juego. hasta que llegue ese día, evidentemente, en el modo offline. Ahí recién se puede hablar de un juego realmente completo. Así que, de momento, ya saben, chicos, espero que les haya gustado este video. Me gustó esta misión en Overkill, estuvo de puta madre, pero bueno, nada más, chicos, un saludo a todos ustedes. Pero antes, como siempre, de PTM, chicos. Adiós. Adiós.